Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señora y Peluche TV. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Milet y también de Marcelo Tinelli. Ellos se encuentran en Punta del Este, Uruguay, disfrutando de unas vacaciones. Se quedarán aproximadamente 10 días, si no me equivoco, porque tendrán que venir y regresar para poder estar en el matrimonio de la hija de Marcelo Tinelli, Cande, que se casará el 24 de febrero. Pues en Buenos Aires, Argentina. Tenemos que estar también pendientes de cómo vivirán esos momentos. También, obviamente, de cómo se presentará esta pareja, porque de ley que la prensa va a estar pendiente de lo que será esta boda. Ahora, vamos a compartir algunas fotografías que ha publicado Marcelo junto a Milet Figueroa. Sinceramente, más enamorados que nunca. Ahí podemos ver algunas fotitos. Milet, siempre, si ustedes se dan cuenta, en cada publicación, ponen este corazoncito de fuego, ¿no? Que es lo que siente. Creo que esta relación vive en a fuego a mil por hora. Sigamos viendo. Ahí compartí algo de la organización que dice, vamos a leer un poquito, tremendo la organización de prensa, de Riesta, dice, para recibir por primera vez en la historia a River Play, dice, ¿no? Ahí podemos ver un poquito de lo que comparte Marcelo Tinelli. Por otro lado, vemos ahí una copita, tarde de domingo, disfrutando con un corazoncito. Y en las demás fotografías que vienen, desbordan, amor, Milet Figueroa y Marcelo Tinelli. Ahí podemos ver una sirena en la pileta, arroba Milet con corazoncito de fuego. Dios mío. Una pregunta. O sea, a ver, hay que desglosar algunas cosas, ¿no? Yo he visto algunos comentarios que ponen, pues, él ha tenido tres matrimonios, cinco matrimonios, sesenta matrimonios, cien matrimonios, se casó, pues, un montón de veces, y no funcionó. O sea, tomó mala decisión. Sí, quizás sí. Sí, de repente fue por él, de repente fue por la otra persona, no quiso estar con la otra persona por diferentes razones. Y eso es decisión. Creo que es una persona mayor, ¿no? Que podemos estar de acuerdo o no es diferente, ¿no? Sabemos que un matrimonio se debe respetar, pero si en caso no funciona por ciertos motivos que ni tú ni yo conocemos, entonces, ¿por qué hablar de ello? ¿Sí me entienden? Ok. Vamos aquí. La crítica siempre ha venido por, en caso de Milet Figueroa, por meterse con, supuestamente, una persona mayor. Dicen, ¡ay, no! Se ha metido con una persona mayor, que le falta papá, con el abuelo, le hablan así. Pues, pero, creo yo que lo que Milet ha visto en Marcelo es su caballerosidad, ¿no? La forma de trato, la forma de estar pendiente, creo yo que está en una edad, Marcelo, donde tiene que buscar una estabilidad emocional también, ¿no? Porque a veces esto pasa por ciertas circunstancias, por diferentes relaciones y quizás no se controla la persona idónea, ¿no? Para tu vida, para que pueda ayudarte o quizás estar contigo hasta la vejez, ¿no? En este caso, pienso que Marcelo no se está divirtiendo con Milet. Creo yo que el trato, conforme ustedes ven en lo que él pone, porque tiene miles de seguidores, igual también tiene él y está en el ojo público, Marcelo. El trato es, sin duda, como una mujer espera que la traten, ¿no? Le pone, una sirena en la pileta, arroba Milet con corazoncito y tiene una foto de ella. Ella sin posar, tranquila, de repente está ahí disfrutando de la piscina, solamente para ellos. Tiene su casa, Marcelo, en Punta del Este, Uruguay. Y están disfrutando y me parece estupendo, ¿no? Creo que es el trato primero que debe tener una mujer, así seas, pues, menor que tu pareja, ¿no? Porque es normal, o sea, en estos tiempos ya es normal que puedas diferenciarte en edad y tener una relación. Y aquí podemos ver la foto de Milet y disfrutando junto a Marcelo Tenelli en Uruguay. ¿Quién iba a pensar, no? Que una peruana iba, pues, a enloquecer de amor a Marcelo, ¿no? Ni por acá. Nosotros conocemos a Marcelo, su larga trayectoria. Y ni por aquí, que una peruana iba, pues, a tocar el corazón de él. Y aquí podemos ver que Milet de Figueroa lo logró. Por otro lado, vemos otra fotita más, bien cariñosos. Milet tomando la foto ahora, etiquetando a Marcelo y un corazoncito por ahí también. Increíble, increíble. Si vienen cosas extraordinarias que nos han comentado por ahí, a unos pajaritos nos han comentado. Que vienen cosas extraordinarias, vienen cosas estupendas para ellos dos. La posibilidad de poder trabajar juntos está ahí, ¿no? O sea, la posibilidad de que pueda ser conductora de algún magazine, de algún, no sé, programa, está ahí también. Él creo que puede tener el talento, ¿no? Convertirse, creo yo, en una digna representante peruana, en Argentina, en las pantallas, obviamente, argentinas, para todo el público argentino y sudamericano, latinoamericano y europeo también, ¿ah? Ahí podemos ver, ¿no? Esas son las fotitos que ha publicado, pues, este Marcelo Tinelli. Y ahora quiero entrar un ratito. Siempre veo Instagram, y yo sé que algunos de ustedes ven las fotos, pero de repente hay detalles que no se dan cuenta. Y me gusta revisar, porque, sinceramente, Milet quizás no sube muchas fotos en sus posts, pero sí en las historias, etiqueta, y porque ya está disfrutando, se siente feliz. Ahí podemos ver, ¿no? Lo que le etiquetó. Una página, Marcelet, amor, pone Milet y etiqueta con una cancioncita por ahí. Y ahí podemos ver una señal completa, la etiqueta de Marcelo Tinelli hacia Milet Figueroa. Y ahí la foto que subió Milet Figueroa etiquetando a Marcelo Tinelli con un corazón también, ¿no? Y enseñando, enseñando el rocón ahí, el rocón ahí, ¿no? Para mí, o sea, te digo una cosa, tú que me estás viendo, Marcelo puede decir que no, ¿ya? Pero para mí, ahí hay una, un símbolo entre ellos dos, ¿no? A ver, cuando uno está enamorado, cuando uno está, estamos en el mes del amor y hay que hablar un poquito de eso, pues, ¿no? Cuando uno está enamorado, y esto también lo vamos a hablar, que te voy a dar el anuncio de una vez, mejor. Lo voy a poner acá. Ahora, porque yo me había confundido de fecha pensando que el jueves era catorce de febrero, pero no, es el miércoles. Miércoles catorce de febrero. Ok. Lo pondré en anuncio mañana temprano o por la tarde. El día miércoles catorce de febrero tendremos un programa en vivo y en directo a las nueve de la noche, hora Perú. No sé qué hora será en Argentina. A ver, vamos a poner, ¿ok? No sé cuánto tiempo nos llevó. Voy a poner acá un ratito. Ok, son las seis de la tarde en Argentina. Y me parece que es un poquito tardecito. Ya, vamos a hacerlo a las ocho de la noche. Ocho de la noche. Ok. Ocho de la noche, hora Perú. Diez de la noche, hora Argentina. Vamos a hacer un programa en vivo y en directo. Ok. Y vamos a hablar acerca de, no sé, Marcelo, de Milet Figueroa, de cómo viven en este momento por el día del amor. Vamos a hablar también de otras parejas. Y quiero oír también tu opinión porque existe la posibilidad de que te pueda pasar un número de teléfono. Tú puedes agregarlo y mandar un audio para que pueda salir también en vivo y en directo, ¿no? Estaré con un amigo por aquí, un amigo que les va a encantar, les va a gustar porque es parte ya de SeñorPelucheTV, del canal y que nos va a hacer diferentes cosas dentro del canal, ¿no? Así que ya los presentaré ese día. Y también voy a preparar algunos juegos para poder estar ahí interactuando. Tanto ustedes pueden escribir sus preguntas, pueden dejar su mensaje desde el país de donde nos ven. He leído también, no me he olvidado, he leído los mensajes que me mandaron que después en otro video voy a agradecer a cada uno de ustedes por el cariño, por el aprecio, por el amor, ¿no? Yo estoy muy agradecido por el maravilloso apoyo que ustedes me dan sabiendo de que este canal, si bien he criticado muchas cosas muchas veces en otros videos y es normal hacerlo porque la coyuntura lo es. Como que también he hecho un alto, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con Crisán Domínguez, Pamela Franco y todo el laberinto y el amorillo, ¿no? Entre dos parejas que prácticamente pues se prestaban unos con otros, ¿no? Por así decirlo. Pero uno da una crítica constructiva y otra podría ser una crítica burlesca, ¿no? Que te burle de lo sucedido, ¿no? Prácticamente nos damos cuenta de lo que le pasó, por ejemplo, a Crisán Domínguez, es más que todo patológico, ¿no? Ya hay un tema ya psicológico que él debería solucionar, más que un tema, por ejemplo, de qué lo quiere hacer por un gusto. Y hay algo que tiene que solucionar, ¿no? Y tratamos de hacer ese tipo de, no de farándula, sino de espectáculo, creo yo, ¿no? O algo informativo, más que todo. Pero sí lo que quiero hacer es interactuar con ustedes, o sea, tener una comunidad donde de repente no solamente hablemos de Milet, hablemos de Marcelo, sino hablemos de coyuntura y poder hablar sobre temas distintos, ¿no? Donde ustedes puedan también ser los representantes del mismo o la opinión pública que tiene temas que quizás no son para ustedes respondidos. Y de repente yo u otra persona lo puede responder, ¿no? Pero la idea es esta comunidad de interactuar, ¿no? Y muchas cosas más también, ¿no? No solamente de espectáculo, entretenimiento, espectáculo internacional, sino también de deportes, política y entre otras cosas también. Así que los temas los iremos poniendo. Voy a hacer la publicidad para que puedan ustedes compartirlo con diversas páginas. Porque este mes, el 14 de febrero, será el tema a centrar Milet y Marcelo, que es la pareja, sin duda, para mí, sería la pareja del año, no estuvieron desde el 2023, siguen ahora juntos, pero es la pareja del año 2023 a fines y la pareja del comienzo del año 2024. Porque Milet Figueroa es una modelo reconocida acá en Perú y Tinelli es un ícono a nivel mundial. Así que no hablar de ellos sería, pues, egoísta, ¿no? Sería egoísta, no solamente porque me ven los fans de Argentina, de Perú, sino porque están ellos en el ojo público. Así que tenemos que hablar de ellos. Así que el día miércoles a las 8 de la noche tendremos nuestro primer programa en vivo y en directo. Estaré mandando la publicidad por la pestaña Comunidad, así mismo Instagram, también algunas páginas. Puedan conectarse también para que puedan, obviamente, el avión, el avión, no vivo eso con el aeropuerto, pero hay un avión que siempre pasa porque pasan muchos aviones. El aeropuerto está creo que 25 minutos o acá 30 minutos. Pero bueno, sigamos entonces. Por otro lado, haré diversos programas de diferentes cosas. Ya les iré poniendo poco a poco. También iré presentando artistas peruanos. La idea es que formemos una bonita comunidad, que podemos hablar de todo un poco, ¿no? Y que ustedes también puedan hacer soporte de este canal y apoyo de este canal para poder, obviamente, crecer. Ustedes me conocen. Yo soy Señor Peluche TV. Están en mi canal Señor Peluche TV. Y de aquí no paramos. Seguimos con los programas en vivo y en directo que les iré poniendo en pestaña Comunidad, como les dije. Por otro lado, también, no solamente hablaremos de espectáculos, sino también haremos diversas cosas, diferentes cosas, que a ustedes de seguro que les va a encantar, ¿no? Porque, de repente, tú en música tienes algún artista favorito. Vamos a hacer encuestas para saber de qué artista hablar de esa semana y hacer dinámicas y juegos para que ustedes puedan participar. Y más adelante, quizás puedan participar por algo también material, ¿no? Para que no jueguen por gusto, dicen, ¿no? Jueguen por entretenimiento y lo vemos más adelante a ver qué sucede, ¿no? Por eso, necesitamos el apoyo de todos ustedes. Yo, prácticamente, y les estoy bien sincero, o sea, no soy yo de pedir ninguna colaboración, ni dinero. Pienso para mí que la voluntad es de cada uno. Pero, de igual forma, yo estaré poniendo, si eres de otro país, el Paypal, si eres de Perú, el Japio, el Plink, para que puedan colaborar a este canal. Nosotros queremos crecer aún más, queremos en algún momento contratar a personas para que puedan también, de repente, entrevistar o armar podcast. Ustedes saben que se necesitan diferentes cosas para poder armar podcast y armar conversatorios que a ustedes les pueden atraer, les puede gustar, ¿no? No crean que los que yo, en mi caso, que trabajo por YouTube, que gano miles de dólares, ¿no? O en la vida, ¿no? Lo justo para poder invertir en cosas puntuales y, obviamente, para ayudar también a la familia. Porque yo tengo mi trabajo, aparte. Y, teniendo mi trabajo, me dedico un tiempo a esto para poder darle la información a ustedes, y ustedes se sientan suplidos, se sientan satisfechos por la información que les puedo brindar. También, ustedes me pueden decir, pero solamente pasa lo de Instra, pasa eso, sí, yo paso lo de Instra, pero doy una opinión. ¿Me enciende? No solamente me siento y le digo, ya, miren la foto, me quedo ahí. No, hay un trabajo, hay como un trabajo de investigación que hicimos hace un poco. Micro, ¿no? Para los que me siguen desde el día uno, ustedes saben que no empecé de esta forma. Y ya los conversaré con ustedes el día miércoles. Contarles un poquito de la historia para que sepan. Pero sí que me gustaría formar una comunidad, la comunidad de Señor Peluche TV. No solamente de que ustedes apoyen cuando de repente hablo de Milet o de Marcelo, sino también puedan apoyar cuando hablo de diferentes temas. Y pueden estar conectados. Porque voy a hacer invitaciones a otras personas también, para que puedan hablar de un punto, no sé. Pasa algo mundial, hablamos de eso. No sé, Shakira se casó nuevamente, hablamos de ese tema. Gente de Perú, pasó, no sé, algo con Mali. No, también hablamos del tema. Se trata de eso de interactuar, de hablar, de conversar. Ahora, como les dije, estaré poniendo, y no se vayan a ofender algunos, el Plink, el Yape, el Paypal. Para los que quieran también, dentro de los comentarios, arriba donde está el like, hay un símbolo de dólar. Para los que no saben, ustedes, si le ponen ahí, pueden dar una donación también al canal. Creo yo que esto nos va a ayudar bastante, tanto a mí como a mi equipo. Ya les presentaré mi equipo. Parte de mi equipo es mi esposa, mi hijita pequeña también, que le gusta. No es que le esté obligando a trabajar, por si acaso. Sino que le gusta, le gusta todo este ámbito. Y otra persona más que está apoyando. Y también que hemos contratado a otra persona más para que pueda ser también parte del equipo. Porque queremos crecer, no solamente hablando de espectáculos, de noticias, de deportes, sino hablando de temas en general. Quizás probando comida argentina, probando comida peruana, probando comida ecuatoriana, comida colombiana, de diferentes países. Dulces. Hacer un contacto con algunas páginas para que manden dulces ecuatorianos, dulces argentinos. Y hacemos la prueba. Y es algo chévere. Es algo bonito. Entonces queremos darle otro... Otra forma de hacer contenido dentro del canal Señor Peluche TV. Un contenido más diverso. Que va a ir falando de hecho que va a estar. De hecho que vamos a hablar de diferentes temas. Pero ya no el 100%. Sino un porcentaje, el otro porcentaje de otro tema y otro tema. Así como les dije, el día miércoles va a estar el número telefónico, ya Apple Print también. Para que puedan obviamente, y Paypal y los que le quieran también pues hacer miembros del canal. Se pueden hacer miembros del canal. Y también puedan mandar alguna donación o algo así. En el símbolo de dólar que está ahí en los comentarios. Y estarías apoyando, sí, a Señor Peluche TV. Con lo que sea. Si sea un peso, si sea un sol, 50 centimos, toda ayuda. Todo suma, ¿no? Y obviamente también tienes la posibilidad de que tu comentario sea fijado. Y tu comentario sea... Leído más rápido también. Así que yo les estaría agradecido. Si ustedes puedan brindar ese apoyo de corazón. Cada uno sin obligación. Por si acaso. Y seguiremos hablando más aún de Marcelo y de Milet Figueroa. Una pareja sin duda que nos ha cautivado. Creo yo que hay bastante apoyo. La prensa peruana no está rebotando mucho. O sea, está rebotando, sí, algunas cositas. Pero no... En los programas no están hablando mucho acerca de lo que lleva en sí la relación. Si se demoraron bastante. Por ejemplo, cuando mostraron el rocón que tiene ahí Milet en su dedo anular. En su dedo... Bueno, ahí lo tiene en otro dedo, ¿no? Ese lo tiene en el dedo índice. Lo cambió de dedo. Lo cambió. Pero está bien. Ok. Sí, rebotó después, ¿no? De dos días. No me equivoco. Yo lo reboté porque por ahí me pasaron el dato. Yo lo leí al toque. Y me puse a investigar. Y pues sí, sí, ¿no? Parecía ya... Pedía de mano. Ah, y les decía. Cuando uno está... No sé cómo me fui de tema. Cuando uno está enamorado. Hay detalles que se le da a tu pareja, ¿no? Por ejemplo. Y nos vamos de corrido, creo, hablando. Un ratito más por ahí. Para poder dialogar y conversar. A ver. Cuando tú estás de enamorados. Enamorados. No novios, ¿ah? Cuando tú estás enamorado con tu chica. Siempre hay detalles, por ejemplo, de sortijas, ¿no? No sea de sortijas de plata. Que dices... O como alianzas, ¿no? Como que tú... Significas algo para mí. Y una... Tienes un compromiso. Pero no una pedida de mano, no. Un compromiso con la persona que la vas a respetar. Que la vas a amar. Que la vas a querer, ¿no? Yo sí. En su momento tuve... Un aros de platita. Que decían amor y tal, y tal, y tal. Que cada pareja, el hombre y la mujer se la ponía, ¿no? Pero no era un símbolo, por ejemplo, de pedida de mano. La pedida de mano es cuando tú le das un anillo de compromiso, ¿no? Que vendría a ser con tu diamantito por ahí. Si en caso no tienes dinero con Sharowski. No sé, hay unas piedras que se llaman así, si no me equivoco, que son más cómodas. El tema aquí, cuando tomas a una persona, no es en sí la roca, ¿ya? La roca no es en sí el fondo de una relación, de un compromiso. Lo que es el compromiso es tu integridad. Pues no es lo que tú haces cuando nadie te ve. Es tu integridad. Es lo que tu pareja y tú viven en diferentes lugares. Si no se ve en una semana, el respeto que la tienes hacia esa persona. Ese es el verdadero compromiso que tú tienes. La roca, muchos entregan rocas, ¿ok? Pero son tremendos joyitas, pues, ¿no? Lo entregan, ¿por qué? Por una simple razón. Por no dejar, de repente, ir a la persona, ¿no? Por retenerla. Y he visto muchos casos, inclusive amigos también que estaban a punto de casarse simplemente porque la pareja se los pedía. Más ellos todavía no sentían el dar el siguiente paso. Entonces, la relación es por obligación. Es por lo que tú sientes, por lo que tú quieres también, ¿no? Y estas alianzas que mayormente se hacen con aros de plata que son baratísimas. Hay un lobo que está gritando que me está interrumpiendo. Disculpe. Y, bueno, aquí en Money debe estar, no sé, 80 soles, 120 soles, más o menos. Y ahí te pones amor, te amo, y la fecha, pones la fecha ahí de que se conocieron, ¿no? Ya. Ese es tu compromiso. Y, de repente, para Marcelo, puede ser el compromiso con ella, no una pedida de mano, es que yo te amo, te adoro, te voy a dar como símbolo de nuestro amor. Por símbolo, ojo, es un simbolismo. Símbolo de nuestro amor, símbolo de cuánto te amo, de cuánto te quiero. Y, obviamente, Miret lo ha tomado de esa forma, ¿no? El compromiso, de repente, o cuando le entregue, el verdadero anillo de compromiso, por no decir simplemente que esto ha sido un detalle de novio, como una alianza, ¿no? Será, supongo que a lo grande, ¿no? Como ella se merece, y fue lo que dijo también Tineiro. O sea, ella se merecerá en su momento tener una pedida como merece, ¿no? Porque, a ver, si nos ponemos a pensar, cada quien, cada pareja tiene una decisión de cómo, por ejemplo, pide la otra, ¿no? Para mí, no es una relación escondida, porque yo estaba en el ojo público de hace mucho tiempo, y se han mostrado así, y se muestran de esta forma, ¿no? Pero, ¿a qué pareja no le gustaría, pues, de repente, una pedida a lo grande? A todos, ¿cierto? O al menos que ellos hayan coordinado, y simplemente entre los dos. Íntimo, también, ¿no? Por ejemplo, yo con mi esposa, no me gusta, de repente, cuando vamos a un restaurante tomar las fotos. Porque no le veo sentido tomar la foto a un plato de comida, ¿no? El deleite, el disfrute, está en la relación. Y aparte, ¿para qué quiero yo tomar una foto con la comida para que los demás vean que estoy comiendo o que estoy haciendo algo? No, pero hay ciertas fotos, hay ciertos puntos, hay ciertos lugares, ¿no? Si estás en un lugar bonito, en una playa, te tomas una fotito bacán. Pero hay ciertas cosas, ¿no? En este caso, ver su intimidad de ellos, se respeta, lo que ellos han decidido, también se respeta, no tenemos por qué meternos, para nada. Porque es la decisión de ellos, obviamente. No es tu decisión, los fanáticos. Y gracias a Dios, no he visto fans, pues, o que se han convertido el fanatismo. El fanatismo es muy diferente de ser fan. El fan apoya, el fan está ahí presente. Si, de repente, Tinelli dice, me retiro completamente de la conducción, quiero vivir mi vida y disfrutar, los fans están ahí. Pero los fanáticos son los que son tóxicos, pues, ¿no? La gente que dice, no, ¿por qué te vas a retirar? O se meten en la relación, no, ¿tú por qué tienes que estar con ella? No, consiguete a alguien de tu edad. ¿Esto qué es lo otro? ¿Entienden? Entonces, no he visto, no he visto. He visto, sí, gente crítica, gente malcriada también, que he leído los comentarios. Pero contestarles para qué. O sea, al menos que se refieran a algo fuerte, hago screenshot a ese comentario, lo pongo aquí abajito y comienzo a hablar del tema, ¿no? Entonces, la idea es que ellos, los fans apoyen, ¿no? Hay muchas páginas de fans que hacen clips, que hacen edits, y eso me parece a mí estupendo y genial porque lo veo con muchas personas, ¿no? Pero también existen los fans tóxicos, los fanáticos, ¿no? Que se intrometen en relación y le dicen y le consultan, le interrogan a la persona por qué está con tal, por qué sale, por qué comen esto, por qué se viste así, debió hacer esto, debió hacer lo otro. No es pregunta, esa gente no es nadie para opinar acerca de la relación. de otros, o sea, hay que dedicarse a apoyar. Si eres fan, dedícate a apoyar. Fanáticos, olvídate, acá no existe, ¿no? Me parece súper, me parece súper el trato que se da, me parece extraordinario que esta pareja pueda crecer. Los problemas deben tenerlos, seguro, internamente. No lo van a mostrar, obviamente, con un video. Nos estamos peleando. Hey, que vean todo, que nos estamos peleando. Mire, cómo nos peleamos. No, pero nada. ¿Quién no discute con su pareja? ¿Quién no discute con su novia, con su esposa? Todos discutimos, pues. Es algo normal. Fuera normal, ¿no? Es porque no le estás prestando atención, porque no te importa, porque no te interesa. Creo yo que algunas discusiones son parte de, ¿no? Porque son personas diferentes. Son ideas diferentes de diferentes casas. Diferentes padres, diferentes culturas. Entonces, es normal que no coincidan algunas cosas. De repente, no sé, a mi esposa le gusta comer vegetales. A mí me gusta comer carne, a mí me gusta comer pollo, ¿no? Nos tenemos que acoplar en algún momento, está bien. Si no te gusta, bueno, compramos un pollo y compramos carne. Tranquilo. Tú nunca has hecho un té, por ejemplo. O un, no sé, un cafecito. Nunca lo has hecho. Entonces, pues tendrás que aprender también. O sea, el ser humano está hecho para aprender también, acoplarte también. Y eso describe el amor, ¿no? Estamos en el amor. ¿Qué es el amor? Muchos se preguntan. El amor es, ay, yo te amo. Te amo con todo mi corazón. No, ese no es el amor. Son palabras, ¿no? El amor se da. El amor tú te entregas, te das. A veces te despojas de cosas de ti mismo por la otra persona. Ese es el amor. Y cosas, así vamos a hablar el día miércoles, ¿ok? Cosas del amor. Ay, el amor. El amor. El amor, ¿no? Muchos a la semana se dicen te amo, ¿no? Y eso es increíble porque no entienden. El te amo ya es una palabra más del vocabulario de la gente, ¿no? Pero el te amo conlleva muchas cosas. El te amo es cuando tú estás en las buenas, en las malas, en las peores con la persona. El te amo involucra darte por la persona. El te amo involucra despojarte de cosas por amor a otra persona. El amor, como se dice, como yo lo conozco, es dar, es entregar, ¿no? El amor no es recibir, recibir yo, para mí, para mí, para mí. No, el amor te entregas, te das. De eso se trata la relación. La relación así se disfruta más. ¿Por qué una persona no dura tanto tiempo con su pareja? Porque de repente no ha sido la persona ideal y correcta, porque no ha tomado una buena decisión en su momento. O porque de repente uno de los dos no dio, no se dio a sí mismo. Por eso existe la ruptura, ¿no? Pero, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es conocer primero a la persona antes de tomar decisiones, ¿no? Y esto lo digo por muchas personas, también que conozco, ¿ah? O sea, yo con mi esposa tenemos nueve años de casados. Yo tengo 34 años, este año cumplo 35. Y estamos de jovencitos, pasando por dificultades también. Hemos pasado por dificultades y seguimos creciendo. Y también cumpliendo sueños, ¿no? O sea, parte de hacer este canal de YouTube fue parte de un sueño. Y con el apoyo de mi esposa, sin invertir en un sueño. Me dijo, vamos, creo en ti. Yo sé, vamos. Y plum, lo hicimos y ¡pla! Crecimos. Empezamos diferente y ahorita creo que estamos creciendo bastante. Estamos creciendo bastante. Como les dije, la meta mía es para Julio llegar a 50.000 personas, suscriptores en YouTube. Y yo agradezco, sinceramente, y esto se lo digo de corazón. Sé que me estoy extendiendo a hablar, pero es parte de, es parte de Señor Pelucho TV. Creo que los domingos van a ser diferentes. Podría ser que los domingos también hay un programa de vivo para poder conversar un poquito con ustedes. Pero es parte de esto, me olvidé, es parte de lo que queremos, es que, ah, les decía, ya, ya, ya está. Yo les agradezco a ustedes por suscribirse al canal. Yo he visto por cada video que he hecho de Milet junto a Tinelli. Los comentarios tan chéveres, tan bonitos, que tengo de diferentes personas, de diferentes partes del mundo, y eso me parece estupendo. Que me dicen, gracias, soy de Argentina, te veo, te veo por tal, me dicen, perfecto, está bien. Gracias como hablas, tratas de dar una buena opinión, certera. Y eso me incentiva a seguir creciendo. O sea, me incentiva a seguir, pues, involucrándome más en esto. Y no solamente, pues, quizás sentarme y hacer un video, sino de repente investigar, a poder incluir temas como hemos incluido hoy día, por ejemplo, pero hablando de ellos. ¿Ven? Temas diferentes, pero hablando el fondo de ellos. Y bastantes personas se han suscrito de diferentes países dentro del canal. He visto a muchas personas de Argentina, de Perú también, que me escriben. Gracias, sinceramente, estoy muy agradecido por el amor, por el aprecio, por el cariño que me tienen. Por ser unas personas que, solamente dar un clic, me están demostrando un cariño también. Y un interés por el canal. Y yo les aseguro de que no será todo lo que mostraré, sino que habrá muchas más, por amor a ustedes, ¿no? Y como les dije en un principio, para los que quieran apoyar, ahí están. Ahí están. Abajo los superchats. Tu comentario también me ayuda bastante. Es que tú compartas por diferentes redes también me ayuda bastante. Yo no tengo manos para subir a TikTok, para subir a Instagram. Por el momento no tengo manos, no me da el tiempo, pero llegará un momento donde sí tendré que hacer, ¿no? Y para ellos es porque tengo que llamar a otra persona más, que me ayude a ser editor del canal. Y para eso se necesitan muchas cosas, pero poco a poco. Yo no me aloco, me desespero por que las cosas vayan rapidísimo. Paso a paso, tengo aproximadamente dos años y medio, casi tres años en el canal. Y hemos crecido, o sea, hemos crecido un montón, ¿no? Para mí los 27.347 suscriptores que tenemos en el canal han sido ganados a pulso. O sea, a mí nadie me ha regalado suscriptores. La gente se ha suscrito porque le ha gustado mi contenido. La gente se ha suscrito porque le ha gustado el canal. Si no te hubiera gustado a ti el contenido que hago, entonces no te hubieras suscrito. Tengo 50 suscriptores por cada video. Y eso, que no subo Shorts. Si subiría Shorts, olvídense. Llegamos creo que eran los 50.000 suscriptores en marzo. Y esa es la meta. Viene un amigo, viene un amigo que le va a encantar. Que les va a encantar porque va a ser quien le va a poner la chispa al canal. Va a ser mi compañero. Va a ser mi compañero de viaje. Va a ser mi compañero de rumbo, de dirección del canal. Va a ser una diversión para los niños también, ¿no? Porque si tienes un menor... No, este canal pasa de espectáculos. No solamente espectáculos. Habrá más cosas, por eso les digo. Cosas diversas para que todo mundo pueda ver. ¿No? Tú puedes hacer un dominguito y ver de repente como Señor Peluche te ve. Prueba unos dulces argentinos hablando acerca de esta pareja. Podría ser. Podría ser. Así que no se pierdan. No se pierdan los demás videos. Sigan apoyando su canal. Yo les digo que subiré más material de ellos. A mí prácticamente me encantan. Tinelli para mí es un caballero. Y Mireille Figueroa, con todo el respeto del mundo, a las personas que yo amo, a las personas que también la rodean. Ella es una excelente mujer, una bomba sexy, se podría decir. ¿No? Y el interior es lo que vale también. Oye, pero yo no puedo ver el interior. Sí se puede ver el interior. Con las actitudes que tomas, con tus decisiones, con la forma en cómo tú te expresas. Cómo tú hablas, en la forma en lo que dices. ¿Me entienden? Ahí sí se puede ver el interior. Así que seguimos. Seguimos. El día miércoles, 14 de febrero, 8 en la noche. 8 y media. Más tardar. Estamos haciendo el en vivo y en directo para todos ustedes. Para hablar acerca del 14 de febrero, el mes del amor. Con esta parejita súper extraordinaria, súper linda. Milet Figueroa y Marcelo Tinelli. Gracias a todos por ver este canal. Los invito a suscribirse. También a comentar. Activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Yo decía una palabrita siempre cuando acababa el video. Decía, bye bye. Pero yo...